¿Qué es la causa nacional de la lucha contra el hambre? El mismo día, detrás de un solo movimiento, un paro cívico nacional activo para derrotar este gobierno, para paralizar las fuerzas represivas y exigir de las fuerzas armadas, se sumen al esfuerzo por constituir una junta civil-militar de transición que abra un ancho espacio a la democracia y al mercado libre. ¿Qué pueda permitirnos salir de esta agobiante situación económica de hambruna? Ahora bien, ¿cómo hacer viable una junta civil-militar? Sencillamente tiene que exigirla a la población. Los militares se inhiben porque creen que están cumpliendo la constitución. Resulta que esa constitución es la que nos mata de hambre porque justifica un gobierno de ampones rojos que desarticularon la nación entera. ¿Por qué tienen que haber militares? Por la sencilla razón de que el malandraje ya se salió de cauce hace tiempo. 50, 60 mil asesinos sueltos. Esa cantidad de grupos armados del madurismo-diosdadismo con el moño suelto tratando de imponer su ley y sus salvajadas contra la población, nos obliga a que las fuerzas armadas deba ser una parte consustancial con los civiles responsables, parte de ese nuevo gobierno nacional. Venezolanos todos, exijamos en cada movilización un nuevo gobierno. La salida de Maduro ya.